116 lecciones de un curso de milagro Mira Gabito Te digo algo Ya estás practicando Punta talón Punta talón Punta talón No, sabés que no Sabés que no Sabés que no Sabés que no Y ya vamos por 700 papá Así que Ponte la fila Te lo dije Ay Dios mío No, vamos a llegar a los mil suscriptores en agosto Yo te dije no papá Cuidado si antes de que termine de abril Los mediados de mayo ya llegamos Y tú te comprometí El plan de Dios para la salvación para ti dice Que cuando llegaras a los mil suscriptores Y vamos a montar el baile Te imaginas hacer la lección Lección 122 El perdón me ofrece todo lo que deseo Y yo bailando la patineta La patineta El títere El títere El títere Ay Dios mío Me muero Me muero Bueno Línea Línea 116 Arranca en 11 Plaza 11 Plaza Miseréle Termina allá por Flores En el Bajo Flores Gente Si no se lo tomaron nunca No se lo tomen No es un lindo recorrido para hacer ¿Qué quieren que le haga? El 116 ¿Qué quieren que le haga? El recorrido Reemplazado por la vieja línea 98 Bueno Hoy les voy a contar Que voy a tener que bailar la patineta Antes de lo que pensaba Dejate pensando con eso Bueno Lección 101 A la que repasamos hoy Estamos en la 116 Tercer repaso Recordamos la lección 101 Que dice La voluntad de Dios Para mí Es perfecta felicidad Y en esas lecciones ¿Cómo la perfecta felicidad? Pero por allí Explícame eso Gabriel La felicidad Mira Sería No tener que bailar la patineta O ya haberla bailado O sea que me despierte Ya bailaste la patineta Tranquilo No Pero mire Vamos a Aclarar a nuestra audiencia Ustedes ven ese ser Que está allí Sentado frente a ustedes Sí Él en este momento Es el santismo de Dios Sí Es un hombre incólume No se toma un trago En las mañanas se despierta temprano Orando Agüita Agüita No dice una grosería en su vida Nunca Es un hombre Es un hombre santo Pero Adentro Adentro de ese De ese gato Y otro Es como una mamusca Es como una mamusca Sí El mamusco De Gabriel Entiendas Alejandro Baila la patineta Baila cumpia Ha tomado Vino ¿Cómo dice? Hasta el agua 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 A los flores Hasta el agua A los flores ¿Cómo es que se llama La canción de la mona Jiménez? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? La famosa La famosa versión Bueno Gabo Esa la bailó alguna vez También También bailó Sobre la mesa Mesa que más aplauda Arriba la silla Arriba la silla Arriba la silla Claro Entonces por favor No me eches tierra en los ojos Yo bailaba arriba de los parlantes Yo bailaba arriba de los parlantes Bueno Entonces El domingo El domingo estaba paseando De atrás en el río Y llego con la camioneta Estadista Seguimos con la camioneta Y pasaban un tema En la radio De los años 98 99 97 Por allá Y me acordé de David Me acuerdo de David Y le grabo el tema Le digo Davo Escuchate el tema Escuchate el tema Le digo Escuchate Íbamos a bailar a retro En Buenos Aires Un boliche hermoso Era todo santo Pero bueno Bueno Entonces no me digas a mí Ahora que te va a costar mucho Bailar la patineta Puta talón Y así Ya yo te veo Quiquitín 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 Voy a hacer mi videíto De punta talón Bueno entonces Vamos a hacer entonces Dale que vamos Leyendo la lección 116 Recordando La voluntad de Dios Para mí es la perfecta felicidad Bueno vos preguntabas ¿Qué era la perfecta felicidad? En las lecciones estas De la ciencia 101 Que habla de la felicidad Ser feliz Habla que la salvación Y la felicidad Es lo mismo No recuerda eso Jesús O sea que con cara de orto No Al menos Si no estás feliz Te tocó la cara que te tocó Pero si no estás feliz Hay algunos que llegaron tarde Al reparto de cara Yo llegué tarde Al reparto de cara ¿Qué va a ser? Yo estoy feliz La felicidad forma parte de mí Bueno pero Esa ya sería la forma de hablar Porque la cara La cara Todas las mañanas Antes de levantarme en la cama Yo me pongo un alambre Repudo en el orto Lo jalo Y digo Soy feliz Eso sería Bueno Un método muy Sado masaquista Bueno La voluntad para mí Es perfecta felicidad Dice La voluntad de Dios Para mí Es perfecta felicidad Lo único Que me puede hacer sufrir Es la creencia De que hay Otra voluntad Aparte de la suya Y luego vamos a recordar La lección 102 Comparto con Dios Su voluntad De que yo sea feliz Y dice la reflexión Comparto que la voluntad De mi padre Dispone para mí Comparto la voluntad De mi padre Lo que Lo que la voluntad De mi padre Ah No me estaba sonando Para nada Lo que La Comparto Lo que La voluntad De mi padre Dispone para mí Su hijo Perdón No se la voy a dar de vuelta Porque ahora Tengo completa Comparto Lo que La voluntad De mi padre Dispone para mí Su hijo Entonces sigue Lo que Él Dios Me ha dado Es lo único Que quiero Lo que Él Me ha dado Es lo único Que existe Bien ahí Y vamos a recordar Entonces En las horas En punto Vamos a recordar La primera parte Que dice La voluntad De Dios Es para mí Perfecta felicidad Y por la tarde Vamos a decir Perdón Por la tarde no A la media hora Más tarde Vamos a decir Comparto con Dios Su voluntad De que yo sea feliz Y recordemos Que la primera parte De la lección 101 La vamos a decir A la mañana Y la de la 102 Lo decimos A la noche completa Después cada media hora Solo decimos El título Dime Me sirvo un vasito De agua Dime Vete a la A la página 497 Del libro De ejercicios De ejercicios Si 497 Va para adelante Va para French ¿Qué? Lección 325 Justo Acá estoy Y me estoy saltando Para allá Porque Aunque me estoy adelantando A lo que dice El curso Esta lección 325 Más la lección 339 Nos van a dar Una pista Muy clave Con respecto A estas dos Lecciones Que acabamos de mencionar Ahí lo leo Dice Lección 335 Todas las cosas Perdón 325 Todas las cosas Que creo ver Son reflejos De ideas Esta Es la clave De la salvación Estábamos diciendo La felicidad ¿No? Es la salvación Bueno Lo que veo Es el reflejo De un proceso Mental Que comienza Con una idea De lo que quiero A partir A partir de ahí La mente Forja una imagen De eso que desea Lo juzga valioso Y por lo tanto Procura encontrarlo O sea Vamos a entender Si la Que es lo que decía En la lección de hoy Decía La voluntad de Dios Para mí Es perfecta felicidad Y comparto con Dios Su voluntad De que yo sea feliz La voluntad de Dios Para mí Es que yo Forje algo Que sea De acuerdo A una imagen Que Dios Trae a mi mente Pero si yo No pido Ver eso El ego Lo que tú decías En la lección de ayer Por default Por defecto Te ofrecen su imagen Y aquí nos lo está diciendo Muy claramente Esta es la clave De la salvación Otra clave más De la que nos da Eso a lo largo del curso Lo que ves Es el reflejo De un proceso mental Que comenzó Con una idea De lo que quieres O sea Lo que tú estás viendo ahorita Comenzó con una idea De lo que querías encontrar A partir de allí La mente Forja una imagen De eso que desea En la mente No en el cerebro Lo juzga como valioso Y por eso lo va a buscar Y por eso Y por lo tanto Procura encontrarlo Lo va a buscar Y lo que tú buscas Lo encuentras Gabo Estas imágenes Se proyectan Luego al exterior Donde se contemplan Se consideran reales Y se defienden Como algo propio De uno De deseos de mentes Nace un mundo de mente Y de juicios Un mundo condenado ¿Cómo? De deseos de mente Nace un asalto Nace un tiro Que te mete En la cabeza Nace un hijo Que te sale Drogadicto De deseos de mente Sale un marido golpeador De deseos de mente Sale un jefe maltratador Y tú dices ¿Cómo me lo Para ¿Cómo me lo traje yo eso a mí? ¿Para qué me lo traje? Te lo fabricaste tú misma Te lo fabricaste tú mismo Cabo De pensamientos de perdón En cambio Surge un mundo apacible Y misericordioso Para con el santo hijo de Dios Cuyo propósito es Ofrecerle Un dulce hogar En el que descansar Por un tiempo Antes de proseguir su jornada Y donde él Puede ayudar a sus hermanos A seguir adelante Con él Y a encontrar el camino Que conduce al cielo Y a Dios Luego Tiene la oración Que dice Padre nuestro Tus ideas Reflejan la verdad Mientras Que las mías Separadas de las tuyas Tan solo Dan lugar A sueños A maldías A ilusiones Déjame contemplar Lo que solo Las tuyas reflejan Pues Son ellas Las únicas Que Establecen La verdad Ahora vete A la página 515 De ahí mismo Del libro de ejercicio 5 Qué lindo auto 515 Lección 339 Se me concederá Todo lo que pida 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 por esa boquita Y dice Nadie desea el dolor Pero puede creer Que el dolor Es placer Nadie quiere Eludir su felicidad Más puede creer Que la dicha Es algo doloroso Amenazante Y peligroso No hay nadie Que no haya De recibir Lo que pida Pero puede estar Ciertamente Confundido Con respecto A lo que quiere Y al estado Que quiere Alcanzar Cuando yo leía Esa lección La primera Yo decía Me concederá Todo lo que pida Voy a despedir No Si vas a empezar A pedir De la mano del ego Como lo has hecho Esto ahorita Vas a pensar Que donde hay dolor Hay placer Y vas a confundir El dolor con placer Te digo Coño Hay algo aquí Que está mal O está mal el curso Estoy mal yo Y el curso Lo dictó Jesús O sea que estoy mal Yo Y después me di cuenta No es que Te va a conceder Lo que pida Ya se te concedió Papá Si no te gusta Pide entonces Otra cosa ¿Qué podría Pedir pues Que al recibirlo Aún Lo sigues deseando Ha pedido Lo que le asustará Y le hará sufrir Resolvamos hoy Pedir Lo que realmente deseamos Y solo eso De manera que podamos Pasar este día Libres De temor Y sin confundir El dolor Con la alegría O el miedo Con el amor Dice la oración Padre Te ofrezco este día Es un día En el que No haré nada Por mi cuenta Sino que Tan solo Oiré tu voz En todo lo que haga Y así Te pediré Únicamente Lo que tú me ofreces Y aceptaré Únicamente Los pensamientos Que tú Compartes Conmigo Entonces Vamos a Retomar Lo que estábamos Diciendo ayer Aquí están Las razones Por las cuales El trabajo Que hacemos Gabo y yo Junto con ustedes Es Diario Es hora Tras hora Es día Tras día Cuando ya Tú de repente Tú digas Si hay alguien Que está con nosotros Y dice Oye mira Ya yo Considero que Puedo seguir Solo de la mano Puedo seguir Solo de la mano Porque ya Tengo tan claro En mí Lo que me dice El curso Que es momento De liberarse Bueno Está bien Pero eso de que Ah no Ya me aprendí Las primeras Treinta lecciones Ya me lo leí Una vez Y listo Ya está listo Si ese es tu pensamiento Es tu decisión Dele Pero siempre vas a tener La puerta abierta De vuelta Gente Bendiciones Bendecido Marte Para ustedes Que tengan lindo día Nos vemos hermano Abrazo Buenas noches Saludos Buenas noches